Bueno Mariano, de vuelta en la pantalla del 13, ¿qué significa para vos? Contento, me siento cómodo, estoy feliz, gente que conozco, que conozco desde hace más de 10 años, toda una historia, es como estar en familia para mí, estar trabajando en polca, así que estoy por ese lado feliz. Y después, con los compañeros también, porque el elenco desarmó, a todos los conozco, hicimos cosas juntos, le admiro muchísimo a cada uno de ellos, así que la estamos pasando muy bien, estamos divirtiéndonos, ojalá que eso se plasme en la pantalla. Bienvenidos a Mi Mundo. ¿Qué nos podés adelantar de tu personaje? Me llamo Diego Rubié, es multimillonario, es agente retirado, agente especial retirado, desde ya hace dos años, es un playboy, mujeriego, no puede romper una coraza que se armó ya desde muy chiquito, que es no poder entablar una relación y poder querer a alguien, no se lo permiten y que lo quieran, porque él quedó muy herido después de la muerte de sus padres, cuando tenía 5 años, y bueno, está negado a toda relación que involucre el corazón, digamos. Me gusta estar en el tercer camino. ¿Cuál es exactamente el don de Rubié, que no le ha dado de vuelta a nada? Al final del camino te encontraré... Después también es un tipo muy inteligente, por otro lado, porque ese es su don, su don es tener más de 130 de coeficiente, entonces es un tipo que cuando sale a las misiones, es el que comanda, es el que ve todo como muy claro, está todo el tiempo coordinando cada operativo. Y es un tipo que tiene que descubrir el amor, y lo va a descubrir de la mano del personaje de Griselda, María, que le va a enseñar, y también de la mano del personaje de Nico Cabré, que va a entablar una amistad y va a descubrir lo que son las relaciones, que no es solo dinero y el aparentar y qué sé yo, sino que uno tiene que arriesgarse, que la vida se trata de eso también, y lo va a ir aprendiendo a lo largo de la novela. Bueno, venís de un éxito, de valientes, de una historia de amor, de odio, de venganza, y llegan los únicos con una historia totalmente distinta. ¿Qué pasó por tu mente cuando te llegó esa propuesta? Me encanta, está bueno hacer cosas diferentes en nuestra profesión, poder estar saltando de una personalidad a otra, de una historia, de un contexto a otro, es lo rico de todo esto, es poder jugar a ser otro, y en diferentes situaciones. Lo otro era más un drama, que si bien a mí me había tocado una historia como más divertida, y un personaje como que podía tocar pinceladas de comedia en una novela, esto es diferente, esto es diferente en todo sentido, y está bueno, está bueno poder hacer cosas. Y aparte a mí, sinceramente, lo que más me gusta es la comedia, así que poder estar haciendo una novela de este estilo, además con semejante superproducción que Puebla está haciendo, porque vos tendrías que haber visto las cuatro jornadas que tuvimos estos últimos días, cosas, explosiones, tiros. Con los únicos se van a encontrar con un elencazo, una muy buena historia, policial, romántico, mucha comedia, pero situaciones de comedia, personajes muy divertidos en sí ellos, en su vida, en su accionar, en las cosas que le pasan diariamente, sumado a todo esto de lo policial y de lo secreto, porque son una brigada secreta. Los decorados son inmensos, el decorado de la brigada, que supuestamente se ubica abajo en el subte, secretamente que escondía por ahí. Yo soy de Chapaluco, no quiere decir que yo no me dé cuenta que si esta cosa está a 20 metros bajo tierra, es porque algo rancio hay acá. Súper edificio, sí, todo computarizado, es increíble. Todo un estudio para ese solo decorado y después todo un estudio para el decorado del penthouse que tiene mi personaje. Y después, cosas así como muy gigantes que nunca vi en todo el tiempo que laburé en Polka. Está bueno participar de una superproducción de esta manera. Yo creo que los únicos no se lo pueden perder porque se van a divertir mucho, van a ver algo visualmente muy imponente. Y si se divierten tanto como nosotros lo hacemos haciéndolo, yo creo que está bueno poder pasarla bien una hora diariamente viendo un programa, me parece nacional, está bueno. ¡Gracias! Nico, de vuelta en la pantalla del 13, ¿qué se me gusta para vos? No, muy feliz. Es donde empecé, en el año 97. Es uno de los mejores lugares donde he trabajado siempre, Polka. Así que volver para hacer un proyecto como el que vamos a hacer, el elenco que tenemos y todo, me da mucha felicidad que hayan pensado en mí. ¿Qué nos podés adelantar de Los Únicos? Bueno, Los Únicos es un programa distinto a lo que están acostumbrados a ver porque tiene mucha comedia y tiene un poquito, no sé si decirlo de ciencia ficción o fantástico, viste un poco de fantástico. Pensá que en mi personaje todos tienen superpoderes. El mío, por ejemplo, tiene la piel impenetrable. Le pueden disparar y no le hace nada. El de Nico creo que es irrompible. El de Mariano sabe artes marciales como nadie. Todos tenemos un don especial, con lo cual nos hace únicos. ¿Cómo lo estás preparando, tu personaje? Yo lo preparé de afuera para adentro. Suelo prepararlo de afuera para adentro. Y, por ejemplo, el cambio de look me ayudó mucho. Venía muchos años con mucho pelo, mucha cantidad de pelo, viste. Parecía el Rey León. Y ahora, bueno, empecé como... Cuando me dijeron de qué se trataba el personaje y todo, empecé como a buscarlo desde afuera y dije, bueno, a ver cómo es. Este tipo tiene el pelo muy, muy cortito. Me costó dar el paso porque, viste, era... No es joda pelarse. Pero una vez que lo hice y encima le gustó a Suar y a toda la gente que laburó con él, me empecé a sentir como más seguro. Y, bueno, a partir de ahí lo empezás a buscar físicamente y después lo empezás a encontrar más interiormente. Contanos cómo es tu personaje. Rosario es una... Es única porque tiene un don especial. Es una ladruna de guantes blancos. Es una estafadora profesional que aprovecha su cuerpo. Y siempre para seducir y engañar a quien se le cruce para poder lograr su objetivo. Un personaje que realmente agarrás el libro y no tengo que estar buscando la forma de cómo llegar. Está muy, muy bien especificado. Muy hábil con las armas y con el cuerpo y con todo lo que tiene que ver con las bombas. Pero siempre con mucha sutileza y con una cosa que la cubre siempre de lo que es ella realmente. No la vamos a descubrir todavía hasta dentro de bastante. No vamos a saber bien quién es Rosario. ¿Por qué la gente no se puede perder los únicos por la pantalla del 3? Yo creo que van a ver una comedia increíble con un elenco realmente impresionante. Muchas veces cuando uno se junta a hablar con mucha de la gente que estamos acá trabajando decíamos que era como imposible reunirnos de vuelta porque cuando habíamos laburado era hace 10 años atrás muchos de nosotros, no éramos protagonistas todos. Y ahora acá hay un elenco de 20 protagonistas, no sé, 17 protagonistas. Los únicos justamente va a ser una nueva tira única en la Argentina. Es una comedia que hace mucho no estamos viendo. Que la gente evidentemente está necesitando un relax para poder en familia disfrutar de algo lindo. Y aparte tienes un libro bárbaro, la producción de Polka que siempre te acompaña con una imagen HD increíble. Así que yo creo que realmente no pueden cambiar de canal. Creo que tienen que poner el 13 y disfrutar de esta comedia. Y los únicos creo que va a brindar eso, alegría, diversión, romanticismo, historia de amor, locura. Mucha adrenalina, con mucha acción y un elenco que no se lo pueden perder, la verdad. Vamos a pasar muy bien y ustedes también, seguro. Estamos viendo acá un crimen que sucedió. Y entonces, bueno, ahí empieza mi duda respecto a quién puede estar detrás de este crimen. Y que, bueno, son de gente acá, patrulleros y demás. Así que vamos a empezar les metí.